Gracias, contento de los estudios, nos encontramos acá, señores y señores, cerca de lo que es el redoma, lo que supuestamente iba a ser hace muchos años el nuevo terminal. Por acá muchas de las personas habían informado que aquí hace falta una bomba, hace falta una bomba de gasolina para que la gente pueda llenar y seguir para otras ciudades, el que viene o el que va, pero específicamente el que va saliendo de Varina. Como podemos ver, venimos ahorita a la comunidad de La Polina, ¿entiendes? Vamos a hablar aquí con unos amigos para ver realmente qué ha pasado con esta bomba, qué ha pasado con esta bomba que realmente no funcionó. Vamos a hablar con una de las personas acá, por aquí, algunos locales, comerciarios, nos habían informado que bueno, que necesitaban obligatoriamente la bomba. Por acá podemos ver, podemos ver, buenos días hermanos, ¿es un camino en el aseo? ¿Puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? No, pero, pero, ah no, ya va. Lo que pasa es que en Varina la gente no está recogiendo la basura, y vemos los camiones del aseo, ¿entiendes? El presidente de la república dijo que había que informar todo lo demás, ¿entiendes? Nosotros estamos haciendo nada malo. Mira aquí, bueno, nos encontramos con estos señores, nos encontramos con algunos camiones de la basura, uno, dos, estamos contando tres camiones de la basura. Vamos a hablar acá con una de las personas para ver que, 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 porque estos camiones están acá, de verdad, permiso por acá. Bueno, están, miren los camiones, los camiones nuevos. ¿Cuántos los están? ¿Cuántos los están? ¿Cuántos camiones hay aquí? ¿Cuántos camiones hay aquí? Ah, bueno, nos parece un año que estos camiones estén aquí, porque hay mucha basura por recoger, además, déjame el momento para bajar. Ah, bueno, sí, bueno, vamos a hablar. Bueno, miren estos camiones casi nuevos, los están informando que acá los quitaron, los arreglaron, los cauchos nuevos pertenecen al municipio de Varina. Vamos a hablar con... Amigos, hágame el favor. Si se puede parar por aquí, buenos días, un placer, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto. Bueno, Pedro Lara, este de calle Varina. Bueno, hermano, bueno, estábamos haciendo lo de la bomba y nos encontramos con esos camiones. ¿Aquí esto también es...? ¿Por qué están acá? Bueno, mira, este es el 911, mi lado de emergencia. Esto es un colabado y un reconditidor de carros. Aquí, estos carros del aseo, los hicimos mantenimiento mecánico, pintura y le cambiamos los cauchos. Los dejamos operativos 100% para el desarrollo de la limpieza de nuestra ciudad. ¿Cuántos camiones hay aquí exactamente? Ahorita mismo tenemos tres, pero vienen seis más de camiones. Entonces, ¿estos camiones, por decir, van a salir en algún momento mañana, pasado, hoy, a la calle? Estimo que se lo entregan hoy. Hoy el alcalde lo va a entregar a la ciudad. Bueno, sí, señoras y señores. Bueno, venimos a hacer... Bueno, amigo, no te despegues. Venimos realmente a hacer lo que fue la bomba acá, cercano a lo que es la redoma. Por acá nos encontramos con tu lavado de emergencia, 911. Bueno, nos encontramos con esta sorpresa. Nadie ha informado nada. Bueno, hoy supuestamente el alcalde de la ciudad de Varina va a entregar tres compactadoras. Acá con el amigo, ¿tu nombre? Fernando Camacho. Pues, amigo Fernando Camacho, eres el gerente general. Sí, yo soy coordinador de 911, mi lavado de emergencia. Bueno, sí, está informando que es el coordinador de lavado de emergencia. Bueno, tres compactadoras más para el municipio de Varina. No le ha informado que viene el Seigma para arreglar. Eso es lo que se quiere, realmente. Gracias, amigo, por dejarme entrar. Estamos buscando la noticia, información, verás y presente por dejarlo. Puente contacto, regresamos a la estudio. Recordó, siendo los camiones casi nuevos para el municipio de Varina. Vamos acá, rapidito. Uno, dos y tres. Tres camiones. Véngase para acá y vamos a ver estos camiones por acá para decir si están realmente limpios para que nosotros veamos aquí. Ah, bueno, si están realmente tan limpios, amigos, ¿aí ustedes le hicieron mantenimiento general? ¿Le hicieron todo el tipo de material? Todo el mantenimiento operativo y mecánico que es lo más importante. Ah, ok. Mire, los cauchos nuevos, los cauchos nuevos. Bueno, aquí lo que se les pide a todo lo que es la población de Varina y a las personas que manejan estos camiones, a las personas que manejan estos camiones, que estos no son camiones para allá correr allá a la Fórmula 1. Son camiones del Estado que tienen que cuidar para que realmente esto funcione. Por acá el lavado, mi lavado de emergencia 911, como lo había informado el amigo Camacho, mire, están entregando todo esto, están entregando. Él dice que hace falta algunas cosas, que les hace falta gasoil. Por ahí me había informado que les hace falta gasoil. Bueno, alcalde, busque el gasoil para que estos camiones funcionen. Gasoil, esto está totalmente limpio. Pues este contacto, regresamos a los estudios. Reportó Pedro Lárez. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Varina Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!